Bueno, continuamos aquí en El East Week saliendo del desfile de Amaro Casanova y nos tuvimos el placer de encontrarnos con Cristian Vera, el dueño de la marca Adonis. Hola. Hola, muy buenas noches. Contento. Cuéntanos Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo viste este año la organización de El East Week? ¿Cómo lo ves? Me encantó. La verdad me gustó la propuesta de Amaro Casanova y espero en algún momento, por qué no, estar ahí también. Tú como diseñador y también que estás presentando tu colección ahora en Perú Moda, cuéntanos, ¿cómo viste lo de Amaro? ¿Viste su tendencia? Me gustó mucho los cortes que él utiliza, él tiene un corte muy exquisito y se vio en cada propuesta que él hace, ¿no? Mi respeto, me gusta lo que él hace, somos amigos y nada, ¿no? Feliz de estar acá. Cuéntanos un poco más sobre lo que vamos a ver ahora en el Perú Moda. En el Perú Moda, olvídate, yo estoy saltando con un pie, tú sabes que estoy contento, es mi sueño y gracias a Dios voy a estar ahí este viernes a las 4 de la tarde, invito a todos. Va a ser un espectáculo divertido donde voy a estar jugando mucho los cortes asimétricos, cosa que me caracteriza. El Terciopelo, como te darás cuenta, es parte de esta propuesta de moda para este invierno. Bueno, ¿qué consejo tú le darías a estos chicos que como tú, bueno, gente que también, bueno, jóvenes que recién también están empezando la carrera de diseño, ¿qué consejo tú le darías a ellos? No, les diría que no pierdan las esperanzas, que sueñen mucho. La vida está hecha de sueños y de oportunidades. La oportunidad va a llegar, pero hay que estar preparado para eso. Bueno, Cristian, mándale un saludo grande a los chicos de Adip, por favor. Un saludo muy grande, Adip. Y nada, chicos, los invito este viernes a ver mi desfile. Gracias. Bueno, seguimos en el League Week.